Sigue latente el sobrepeso y la obesidad en los niños, sobre todo en aquellos entre las edades de 5 a 8 años, ya que no tienen una correcta alimentación y esto viene a perjudicar en su salud. Esto ya se ha convertido en un foco rojo, el cual se encuentra entre las familias e inclusive en las escuelas, ya que algunos de los alimentos que se venden son procesados y estos en ocasiones no suelen ser nada saludables para los niños. Hoy en día pues realmente tenemos un problema muy fuerte en lo que es no solo aquí en Aguasgente, sino a nivel nacional de sobrepeso y obesidad en los escolares. Esto precisamente pues por la alimentación que ha caído tanto en los alimentos procesados que se consumen hoy en día. Cabe señalar que el 15% de los padres de familia logran descubrir la obesidad en sus hijos debido a su forma de comer. El tener una buena activación física es primordial, ya que viene a ser el complemento de una buena alimentación y con ello se puede lograr una nutrición saludable, ya que todo viene a la par y a favorecer al organismo. Hay que cuidar mucho los tipos de alimentos que les ofrecemos a los niños y sobre todo fomentar la actividad física desde pequeños para que esto sea como una disciplina y entonces podamos contrarrestar y que tengan un peso saludable. Con imágenes de Oscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.